El invierno de Brasil dándole fuerte y ya va a caer el día, pero no ha ido muy bien hasta ahora. Tengo perfecto. Saluda a todos los de Código Póqueros. Llegué recién hoy, un poco cansado, pero feliz de estar acá. La armada chilena va bien, allá está Maglín, Seban, Jalacho fue el único que había perdido, pero estábamos todos bien. A las 7 de la mañana, están todos locos, la posición 4 se quedó dormida dos veces en la mesa. A las 8 de la mañana. Tiene 3 balas. ¡Ah, hombre! ¿Y ahí, hermano? Vení, vení, vení. Vamos a palpitar juntos. Mira que linda que es la primera. ¿Te gustaron, no? ¿Te gustaron, Huacho, no? No, no? No. 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 No, no! See you on Sunday.